Gaucho, Nahuel, Pellejero, darte las gracias yo quiero con la voz del corazón que viva la tradición, el payador es un arte y este pueblo lo comparte, fiesta de aplauso y de brillo buenas noches Saladillo, hoy volví para cantarte yo soy el cantor que han visto entre llegadas y despedidas soñando los mismos sueños del que trabaja y honra la vida yo soy el gaucho rojero, medio poeta, medio cantor amigo de los orzales, pero con almas de payador amigo de los orzales, pero con almas de payador y cantando en Saladillo soy simplemente un servidor muchas gracias, buenas noches son más que amables, es un gusto enorme poder compartir este rato con ustedes gracias señor Raúl La Forcada por la convocatoria, por el convite gracias a todos los bomadores que hacen grande esta fiesta también gracias a cada uno de los programas radiales y televisivos que engrandecen los festivales criollos de nuestra patria y a cada uno de ustedes del público porque si no estuvieran presentes no tendría razón de ser lo nuestro defender, amar y querer lo nuestro nosotros a través de la música los domadores a través de ese binomio excelente que es el caballo y el hombre y los organizadores poniendo en el pedestal más alto nuestras tradiciones buenas noches, muy amables y muchas gracias de todo corazón por este momento les voy a cantar una milonga, gracias por el silencio respetuoso y por las palmas también, son muy amables ahí va una milonga de un joven payador David Tocare que tiene que ver con el oficio que es tan antiguo de la tierra el domador para todos los muchachos, para todos los paisanos y para las damas también como tienen que ser que engrandecen las fiestas patrias de Saladillo como otras fiestas mandó a llamarme Ezequiel porque allá en el puesto había un potro que lo quería para el patrono para él yo siendo un domador fiel llegué al puesto bien temprano ya tenía en silla un ruano y me acompañó al corral para mostrarme el vagual que iban a domar mis manos al ir a ver el vagual reculó y con las narices me marcó dos cicatrices en el polvo del corral no había visto nada igual en los años que yo homo porque al ir a mirar como era el estado del maldito vi que ni los pajaritos se aguantaba sobre el lomo le di un chiflido de abajo pegó una bufarroneada con las orejas paradas como dos plantitas de ajo yo me dije que trabajo que tendré don Ezequiel se me amargo como hiel pero si no el cabortero y me sale a lo campero yo soy más campero que él le puse el recau completo le eché una marea tramposa a ver si es que entre otras cosas quiere faltarme el respeto le dije quédate quieto y me le senté liviano y al sentir el mano a mano yo pensé que la perdía al tiempo que confundía cual era el cielo y el llano que sacudó un imponente saladillo me llevó patuito Slau salió como si el recau hubiera estado caliente en esto hay que ser prudente y saqué fuerza al pensar hoy lo tengo que aguantar aunque me juegue la vida que si me baja en movida el pingo se va a agrandar y le gané esa contienda que le toca al que le toca ya lo he tirado de la boca y le enseñé a que derrienda lo metí entre la hacienda para que empiece a aprender llegaba al amanecer bien temprano y predispuesto y recién volvía pa'l puesto a eso del atardecer el bravo para domar y una luz pa' la patada lo tengo de boca atada ya listo para enfrenar y me empecé a lamentar porque era un gusto montarlo viento usado de cola al marlo con una boca tan buena que hasta me dio mucha pena cuando tuve que entregarlo pero la vida es así de aquel quedó más pa' otro algún día de hallar un potro que no amance para mí ya me iba y me volví no pude callarme el pico perdón si me desubico le dije bajo al puestero pero ándale usted a parcero que es mucho pico pa'l rico no pude callarme el pico la pierna no pude callarme el pico no pude callarme el pico y si pide no pude callarme el pico y no pude callarme el pico solo a mi pico Gracias por ver el video.